Cosas innecesarias que vas a necesitar Mini consola para jugar juegos retro Trae más de 240 juegos para jugar donde quieras Cosas que parecen pero no son, parece unos auriculares inalámbricos Pero en realidad son dos labiales de diferentes colores Esto lo tienes que tener en tu mochila Vaso mágico de cerdito Llavero mini consola retro Vienen con varios jueguitos retro El llavero más loco que vas a ver hoy Llavero casino Limpiadores de celulares Si tu celular siempre está sucio, te recomiendo este aparato Limpia y seca tu celular en segundos ¿Conocías los lápices invisibles? Tiene una tinta invisible que solo se puede ver con la luz que trae el kit Tienen dos marcadores invisibles especial para usar con tu mejor amiga Esto lo tienes que tener en tu cartera Vaso para desayunar plegable Siempre es un buen momento para tomar café Y no ocupa lugar en tu bolso ¿Para qué sirve el llavero mini cartera? Para guardar auriculares Para usarlo como monedero Para guardar las llaves El vaso térmico más bonito que vas a ver hoy Viene con stickers para que lo personalices Es bonito y compacto Con este llavero nunca te vas a aburrir Si te gusta sacarte selfies, esto es para vos Luz LED para celulares, para salir hermoso siempre ¿Dónde estuviste toda mi vida? Ahora necesito una silla miniatura para mi celular Cosas que parecen pero no son Parece un lápiz En realidad es un labial mágico El color varía de acuerdo al pH de tu piel El mejor regalo para un argentino si existe Mate de la copa del mundo Pava eléctrica plegable La puedes llevar en tu mochila a todos lados No ocupa espacio y puedes tomar algo calentito en todo momento Gloss mágico dúo de Kitty Parece transparente pero con el contacto de la piel aparece el color ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video